Eres un alma perdida Con una mala jugada Se robaron tu inocencia Lo conoces de ternura Y cambiaste tu sonrisa Se marchó con tanta brisa Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Contra aquel que se burló de tu confianza Y que paguen sangre fría De excepciones de una vida Maltratada, sin piedad y sin razón Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas trampas Y acobrar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Eres un ángel durmiente Pero tu alma no descansar Y en tu aura transparente Vive la desesperanza Vive la desesperanza Se robaron tu inocencia Se robaron tu amor No conoces de ternura ¿Dónde está? Y cambiaste tu sonrisa Y cambiaste tu sonrisa Se marchó con tanta brisa Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza En busca de la venganza Contra aquel que se burló De tu confianza Y que paguen sangre fría De excepciones de una vida Maltratada, sin piedad y sin razón ¿Por qué se robaron tu inocencia? ¿Por qué se llevaron tu alma fuera? Pero tu venganza No solo llegará Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas campas Y al cobrar los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor